Hola amigos, les habla el 8456 WPN, Valdemaro Martínez Y tengo el orgullo de presentarles a En Maniátrico Nelson Calderón y Rafael Rodríguez En Duocon, en Combo, Mabito El hombre tiene derecho a siete mujeres y media Después que pasar la cuenta puede ser la que se venga El hombre tiene derecho a siete mujeres y media Después que pasar la cuenta puede ser la que se venga Pero eso sí que sea de verdad Que no sea como la hija de Rita Que con su novio se fue a acostar Y resultó ser una loquita Pero eso sí que sea de verdad Que no sea como la hija de Rita Que con su novio se fue a acostar Y resultó ser una loquita Y va Tami, la mogollón Y Jorge Enrique, Rico Luz En San Cristóbal El Combo Caniche Papito Pin Maniático Mario Ramírez Mátame con tus ojos, traicionera Con tus ojos que son como puñales Juegas con mi ilusión y con mis venas Juega con mis angustias y mis males Pártame el corazón en mil pedazos Engáñame en la forma en que tú quieras Pero no te me vayas de la vida Quédate entre mis brazos, traicionera Traicionera Mentirosa ¿Cómo gozas cuando me haces padecer? Engañosa Retrachera No te vayas ni me quites tu querer Un hombre lloraba pidiendo a Dios perdón Porque él a su amada la vida le quitó Desde ya Entran en sesión Y esto va con mucho cariño para Víctor Pérez En rubio Yo corresponde desde este vacilón DJ José Almea El más completo de Oriente Ayer yo visité la cárcel de Cincín Y en una de sus celdas solitaria Un hombre se encontraba arrodillado al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Más cuando me miró A mí se abalanzó A mí se abalanzó Y con voz temblorosa entrecortada Escucha triste hermano esta terrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Yo tuve que matar Aún será que quise amar Y aunque aún estando muerta Y aunque aún estando muerta yo la quiero Al verla con su amante a los dos los maté Por culpa de esta infame moriré Por culpa de esta infame moriré Sigo aturdido, sigo abrumado Porque la ingrata se fue de mi lado DJ Alfonso Lugo El Insuperable A mí me llaman el terror de las mujeres Porque cuando voy al pueblo en la calle En las casas hay problemas Hijas y madres empiezan la peleadera Porque la hecha no quieren que a mí me miren las piernas Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a dar vueltica salen a cada rato Y los maridos son los que pagan los platos Mientras yo estoy ellos cuidan los muchachos Y las mujeres todo el día muy bien pintadas Y a dar vueltica salen a cada rato Memes, mex Antonio Bautista El Rubio, con cariño Página Mini Pequera Gabriel Plaza de Jaraudio Gabriel Plaza de Jaraudio Polar Live Patrocinante exclusivo de las mejores rumbas en Guayana Hay comentarios que a los hombres les preocupa Lo que le pasa a Simona, la hija de Don Angulo Cuando le cuentan que me vieron en el pueblo Allá y junto a su mamá le empieza a picar el cuerpo Y yo le juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuerda Es que me quieren tener como San Lucas Muerto de hambre Y lleno es no lo digas Y yo le juro que no tengo la culpa Que a las mujeres les guste darme cuerda Es que me quieren tener como San Lucas Muerto de hambre Y lleno es no lo digas Desde Pariaguan El Combo Papito Luigi Verpet El mago de la consola 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 Los tiempos El Grupo Caliche Le trae recuerdos Éxitos bailables De todos los tiempos Iván Dávila Mogollón En San Cristóbal Y Rafael Rodríguez En Júcuta El trinicón musical de Pico Ubicado frente a la parada de microbuses Del Mercado Municipal Anaco Producciones Richard Goa Producciones Gustavo Misi La conocí en la escuela en mi niñez Era mi profesora de inglés Siempre que me tomaba la lección Para ella era muy bien Yo tenía 12 años, no sentía amor La profe me besaba en el salón Los niños comentaban en baja voz Así es el amor Al terminar la clase Salía conmigo Un día fuiste del parque Así me dijo Alvino Castellanos Alvino Castellanos Y Chucholemos Y San Cristóbal Con la música que te pega purísimo Con la música que te pega purísimo El Combo El Combo Papito Pin Maniático Maniático Ay señor locutor Ponga un disquito bueno Dígale a su control Que lo suelte ligero Ay señor locutor Ponga un disquito bueno Dígale a su control Que lo suelte ligero Si No coloco el disco De los primeros lugares Me cambio De frecuencias Shutip Voj de los primeros lugares Me cambio De frecuencias Yo airé puros Comerciales De Alonso Pedroso Los originales Los propios Los muslan balanced De Alonso Pedroso Los originales Los propios Los muslan specimens José Almea, el máximo creador de El Combo, Fabito Miguel Lujo, el máximo creador de Tim Maniátmaco Me equivoqué contigo, tú no sabes amar Me equivoqué contigo, tú no sabes amar Me causaste un daño, que no puedo olvidar Me causaste un daño, que no puedo olvidar El Combo, Fabito Y de nuevo, Caliche Tim Maniátmaco DJ José Almea, el más completo de Oriente DJ Alfonso Lugro, el insuperable Me encuentro triste y solo, que horrible soledad Desde que tú te fuiste, mi corazón no deja de llorar No sé por qué creíste, que yo a ti te engañaba Si tú eres mi vida, si mi corazón, a ti es que ama Regresa pronto mi amor, ven a calmar mi dolor Regresa pronto, pronto mi amor Regresa pronto mi amor, ven a calmar mi dolor Mucho te extraña, mucho te extraña mi corazón El Combo, Fabito Caliche Tim Maniático Por última vez te pido, ya no me andes molestando Tomas un favor te pido, ya no me andes perturbando No me gustas para mí, no te vayas alegrando Por qué me echas de tus ojos, como que estás enojada Si sabes que tus enojos, a mí no me importa nada Hoy yo lo siento por ti, si es que estás enamorada Por qué me mientes al decirme que me quieres Por qué me mientes al decirme que me amas ¿Por qué me mientes al decirme que me quieres? Por qué me dices que soy solo de ti Si tus mentiras son de pobre coqueta Que jamás has sabido amarte corazón A tus promesas que han sido falsedades Y a tu cariño que nunca fue verdad Borró tu nombre, te digo adiós ingrata Déjame solo, no quiero verte más Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esta pobre viejita que un día me dio el ser Que por mi vida se mata y se desvela Brindándome cariño y amor sin interés Es mi consuelo, mi dicha y mi alegría Esta pobre viejita que un día me dio el ser Que por mi vida se mata y se desvela Brindándome cariño y amor sin interés El gombo, pavito, pin maniático Cariño y amor sin interés 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 Quieres que te quieras y es que yo no puedo ¿Cómo puedes exigirme si no tengo edad? Para que yo te dé amor todavía soy un niño Lo que hay en mi corazón es un mundo de cariño Pero es para mi mamá que guardo solamente Para que yo te dé amor todavía soy un niño Lo que hay en mi corazón es un mundo de cariño Pero es para mi mamá que guardo solamente Ni tú ni yo estamos para estos juegos Porque yo soy muy pequeño y no se podría amar Ni tú ni yo estamos para estos juegos Porque yo soy muy pequeño y no se podría amar Nelda, Rosana y Jesús, Damián, Rival Yo nunca me imaginé que cuando a mí me dabas Esos bonitos juguetes compras me intentabas Eso no debes hacer porque el amor de un niño Jamás se debe comprarse, comete un delito Por quitarle a la mamá el amor de su hijito El Combo, Pabito, Marichel, TV, Mariano Déjame seguir contigo Y no me hagan sufrir más Sabes que te necesito Dame otra oportunidad Sabes que te necesito Dame otra oportunidad Tanto que te he demostrado Que eres la única para mí Yo nunca te he engañado Ven pronto y hazme feliz Yo nunca te he engañado Ven pronto y hazme feliz Hay una herida aquí en mi vida Que está acabando ya con mi ser Siento una pena por tu partida Regresa pronto a darme tu querer Siento una pena por tu partida Regresa pronto a darme tu querer El Combo, Pabito, José, Almea El máximo creador Mariano, Mariano, Miguel, Lujo El máximo creador Fue Tim, Mariano, Mariano Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento Que mi pensamiento Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste que yo Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Dimas Ortiz Y Mario Ramírez Con cariño muchachos Con cariño El combo Pavito Tim Maniático Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento Que mi pensamiento Me dio la verdad Me dio la verdad La humilde casita Que fue nuestro nido Muy triste que yo Solo tu perfume Quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruel Y al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Tim Maniático Y se prendió la fiesta Con caliche El combo Pavito Benjamin García Saludos de tus amigos Te olvidaste de mis besos De mis caricias Y mis amores Solítico me abandonaste Y me dejaste Con mis dolores Te olvidaste De mis besos De mis caricias Y mis amores Solítico me abandonaste Y me dejaste Con mis dolores Y tu no sabes querer Y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos Y el juego de tu mirar? Y tu no sabes querer Y te gusta traicionar ¿Por qué me diste tus besos Y el juego de tu mirar? Si tu me buscas ¿Ya para qué? Si tu me lloras ¿Ya para qué? Si estas tú muriendo ¿Ya para qué? Si tu me lloras ¿Ya para qué? Luis Emilio por tenerse Y Blanquita es tu millón A la gozadera A la gozadera Si encontrara en la vida Una mujer verdadera Con ella sería feliz Si pa' ella yo viviera Esto lo digo aquí Porque soy muy desdichado Porque la que más quería Con otro me ha traicionado Anda mujer traidora Anda yo te he de ver Pero ya será tarde Si trata de volver Anda mujer traidora Anda yo te he de ver Pero ya será tarde Si trata de volver Anda mujer traidora Anda yo te he de ver Pero ya será tarde Si trata de volver Anda mujer traidora Anda yo te he de ver Pero ya será tarde Si trata de volver El Combo Pa' Víctor Pa' Víctor Ven Maniático ¿A quién, a quién, a quién, a quién Podré contar Lo que me está pasando Y que me ayudará a solucionar Mis locuras de infancia Y una compañera del salón A mí me está mandando Para brindar de amor en un avión De la escuela la quieren retirar Y a mí me están culpando Lo que pasó Lo que pasó Fue que un avioncito Que ya me mandó Llegó al profesor Que lo leyó Y decía, niñito Te mandó un besito En el avión Para mis hermanitas del alma Lindy, Madonna Y Wendy, Serrano Como las quiero Ahora también mis padres lo sabrán Y me impondrán castigo A esta escuela tal vez me mandarán Por querer separarnos Extrañaré por siempre mi salón A mis compañeritos Y que perdonen mi pequeño error A mí y a la niña que llaman hoy Niña del avioncito Lo que pasó Fue que un avioncito Que ya me mandó Llegó al profesor Y él lo leyó Y decía, niñito Te mandó un besito En el avión El Combo Papito Pin Maniático No sé Qué me pasa contigo No sé Qué me está sucediendo Hoy solo Sé que cuando te miro Más te llevo Más te llevo En mi pensamiento Desde el primer día en que te vi Tú hiciste Vibra en mi corazón Y hoy Y hoy Estás tan dentro de mí Que sueño Teniendo tu amor Teniendo tu amor Y que sí Podré ser dueño Y que sí De tu corazón Y que sí Y demostrarte lo que te amo yo Te haré feliz Como nunca jamás nadie lo fue Te cuidaré Y te amaré Por siempre te amaré Escuchas Mezclas en formato HD Con DJ José Almea El más completo de Oriente DJ Alfonso El Insuperable Es el primer día en que te vi Tú hiciste Vibra en mi corazón Y hoy Estás tan dentro de mí Que sueño Queriendo tu amor Queriendo tu amor Dije sí Podré ser dueño De tu corazón Dije sí Y demostrarte Como te amo yo Te haré feliz Como nunca nadie jamás lo fue Te cuidaré Y te amaré Por siempre te amaré El Combo Pavito Chiqui Mariático Hoy te dicen sí Que sí Que sí Mañana que no Que no Que no La mujer es Y son rapadas Cuando no hay billetes No hay amor Si te ven carrito LTV Un moto Suzuki Y tan pegás Pero si es franel Olvídense De que tú las puedas conquistar Que cosa tan dura Será ahorita enamorado De no tener un centavo Nadie te quiere mirar Y si por lo menos Eres un motorizado Las mujeres a tu lado Siempre te acompañarán DJ Alfonso El Insuperable DJ José El más completo El más completo de Oriente Desde Pariahuan Estado en Suátegui Yo tenía una moto Y la verdad Que tenía cien Que va chévere Pero cierto día Que me estrellé Se acabó la moto Hoy no voy más Ahora tengo es un cacharrito De perros calientes Y verán Las chicas que fueron Mi amistad Ya no me voltean Ni a mirar El Combo Papito Pin Maniático A bailar todos Pabitos y pabitas Con este ritmo Que trae mucho sabor Está de moda En Colombia Y Venezuela En Argentina Y también en Nueva York A bailar todos Pabitos y pabitas Con este ritmo Que trae mucho sabor Está de moda En Colombia Y Venezuela En Argentina Y también en Nueva York Y que bailen todos Este vacilón Porque está de moda Este rico cumbión Y que bailen todos Este vacilón Porque está de moda Este rico cumbión El Combo Papito Pin Maniático Maniático Porque me gustan las sardinas Me dicen que soy un acuario Porque me gustan las sardinas Me dicen que soy un acuario Pero es que lo que nadie sabe Es que un médico me ha recetado Pero es que lo que nadie sabe Es que un médico me ha recetado Que para la artritis Una de catorce Para el reumatiz Una de quince Para la jaqueca Una de sesenta Y para los nervios ¡Lo que se vea! También me dicen los amigos Que yo tan serio Y si consigo También me dicen los amigos Que yo tan serio Y si consigo Pero es que tengo una cosita Muy chévere Y un secretito Pero es que tengo una cosita Muy chévere Y un secretito Para las de trece Una untadita Y a las quinceañeras Quiereme joven Hasta los veintiuno Con la de gato Y a las catanitas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!